Lo que es tendencia para ahora, para el verano, así que esperando ver los nuevos modelos que se vienen. También la oportunidad de estar en contacto con los chicos de la agencia, digo chicos de acá que también están en la lucha más o menos de lo que tuvieron ustedes en su tiempo. Nos trajo Marcos Palacios para su agencia NG, así que nada, súper contentos. Bueno, en tu caso también nos decías que estuviste anteriormente en Catamarca, admirando lo que es el nuevo Hotel Casino, donde va también a darse el festival esta noche. Sí, sí, yo he ido, bueno no, mi anterior también fue con Marcos, mi anterior visita. Y nada, sí, obviamente lo que es el hotel ahora renovado, impresionante, me encanta. Y bueno, sí, con muchas expectativas para la noche, lo que es el desfile, ya sé que está todo vendido. Obviamente que he trabajado mucho con Marcos y cero lo que es la producción de su desfile, así que convencido de que ha salido todo muy bien. Bueno, ¿cuál es, digamos, cómo venden el evento de esta noche a la gente para que llegue, tienen la oportunidad todavía de decidirse? Sí, yo creo que más allá de un desfile también va a ser un show, sabemos que Marcos, más que pasadas van a ser coreografías. Así que bueno, invitar a la gente a disfrutar de un desfile que no va a ser un desfile típico, de pasar caminando, sino que va a haber también un show de por medio. Bueno, le pregunto, en realidad, a los dos que son caras conocidas a través de un reality como fue Gran Hermano, y tal vez este salto que muchos buscan y pocos consiguen, ¿no? Lo que es la vida después de una exposición mediática como esta, y ustedes lo comprueban en carne propia. Sí, sí, la verdad que depende cómo lo manejes después, una vez que salís del reality, puede ser favorable o no. La verdad a mí me vino muy bien, estoy súper agradecida de lo que fue Gran Hermano. Ha significado muchos cambios, seguramente, en la vida. Sí, 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 a mí sí, a mí me fue completamente. Yo igual ya hacía desfiles, ya era modelo desde antes, pero me favoreció mucho.